Preguntas muy complicadas, ¿tinto o blanco? Tinto, demasiado. Tinto. ¿Caberneo o Malbec? Malbec. Malbec, muy bien. Yo te iba a elegir yo, mirá. ¿Puedes decirme yo? Rosa, el último que va a elegir es el amarillo, yo no sabía. Está murido. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Dónde? ¿Qué playa? No, no soy mucho de la playa. A mí me gusta la costa atlántica, me encanta salir a... a caminar, a correr por la Rambla, me gusta estar en el mar, nadar, me hace muy bien. ¿Te gusta la arena o no? No, la arena no. ¿Rabolini le gusta la arena? ¿Allá va la arena y vos no? No, tampoco. No lo veo así, o él es muy tranquilo en la playa, te digo. No lo ves muy tranquilo en la playa. Pero me encanta, yo te lo veo disfrutando. No lo veo disfrutando. Yo te lo veo, el Bristol Tech, ¿viste? Tenemos una pregunta que arrancó más temprano y después... La pregunta era si tu madre cocinaba mejor de lo que decía la Karina. Cocinaba muy bien mi vieja, era una fuera de serie. ¿Sí? Karina, muy de vez en cuando cocina, porque sabe que... No cocina bien. No cocina bien. Cuando cocina, cocina bien. Karina cocina bien. Cuando cocina, cocina bien. Esto te lo han preguntado, pero son... Dame el amarillo, a ver qué tenías. Bueno, a ver qué tiene el amarillo. Ah, bueno. Quiere ver, toma, tocalo, él quiere ver que tocalo, y lo abro yo. A ver qué tiene el amarillo. No hago nada, se ve. A ver qué tiene el amarillo. Esa es una mezcla de amarillo y naranja. Está bien. Realmente, ¿no? Oh, mira qué buena pregunta para un hincha de boca. Riquelme o Tevez, está bien el color del sobre. Está bueno. No, Carlito parece maravilloso, es un motivador. Mirá, vino a la ñata una vez y gracias a él después quedó, se formó el club Villaraniata. Tiene el potré de alma de corazón. Riquelme o me gusta. ¿Que vos tenés en una caja fuerte aceite de oliva y arroz bomba de Valencia? Ah, eso era un mito cuando vivía en el abasto un día. ¿Pero era verdad o no? Ahí me lo confirmó Karina. Karina lo dijo. Que vos tenías guardado el aceite de oliva que te trae de Italia en una caja fuerte. ¿No? Ahora ya no. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Domingo? ¿Le puedo hacer una pregunta? O sea, Scioli, mucha gente dice Scioli sí, pero, y en ese pero hay miedos. La pregunta es, ¿no sería bueno en estas dos semanas contarle a la gente esos miedos que tiene de vos? Como por ejemplo, anunciarle un posible gabinete. Por ejemplo, digo, para que toda la gente que tiene duda, ¿no? Pero más precisamente, entienda que Scioli es Scioli, no es el gobierno de Cristina. A veces es que es importantísimo en este momento de la campaña poner el acento en eso. Voy a gobernar yo, como he hecho en plenitud de estos ocho años en la provincia. La constitución es muy clara, este es un país presidencialista. Las cosas las voy a hacer a mi manera. Una agenda diferente para un momento diferente del país y del mundo. Y yo sé escuchar. Y por eso, a los que votaron a Sergio Massa o a Rodríguez Sá, o a Stolbice o hasta del Caño, no se quedaron sin candidatos sus votantes. Yo siento que estoy mucho más cerca de ellos. Porque entiendo las luchas de la izquierda. Entiendo, Margarita, su preocupación por defender a la mujer en los temas de género. Pero vos los convocarías a ellos para tu gabinete puntualmente. Perdóname, porque yo entiendo que ellos están tomando una posición de dejar, bueno, en libertad a sus votantes y ellos personalmente. Dicen, la Argentina pide un cambio. Estamos de acuerdo, suponete, en ese concepto. Ahora, ¿qué tipo de cambio? Yo quiero que el calquíle hacia el propietario. No quiero un cambio que mañana me encaje en una devaluación del 40 o 50% y volvamos todo para atrás. No quiero un cambio de volver empresas que hemos recuperado de acuerdo a los intereses nacionales que vayan para atrás. No quiero un cambio que sea cerrar las universidades o barancelarias o que paguen a nacer los estudiantes. Ese es el tipo de cambio. No lo quiero, no quiero que domine la agenda nacional e interés de otro lugar. ¿Entendés? Yo quiero la industria nacional, quiero el trabajo argentino. Entonces ese es el tipo de cambio que yo quiero. Fortalecer eso. Quiero una educación más bien. Porque la palabra está cambio. Viene de Obama, el change famoso. Y vino también en el momento que terminó en la Argentina. La alianza en su momento ganó con la palabra cambio, con esta política que hicieron un estrago después. De la conversación con Massa. Perdóname, me hiciste una pregunta. Dale, dale rápido. Gracias. No, no. En última. Quería preguntarte, ¿cuán pendiente estás de las encuestas después? Lo que fue el papelonazo en realidad de las encuestas de la primera vuelta que ninguna le pegó un número tan cercano. Digo porque durante el fin de semana, y es un dato crudo, no es nada personal. Management and Fit revela sus datos, González y Valladares, Ipsos. Y en todos estás por lo menos 10 puntos abajo de Macri. ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, yo creo que la última elección demostró también que sobre los días finales es cuanto más se acerca a la definición. Porque hay mucha gente indecisa, las propias encuestas lo dicen, 11, 12%. Y yo interpreto y le voy a dar los argumentos y los motivos para que me acompañen. Y fundamentalmente creo que en la medida de la primera experiencia histórica de un balotage, creo que en los próximos días, y gracias a esta oportunidad que ustedes me dan, va a estar más claro lo que está en juego sobre el futuro. Bueno, perdón, hoy Aníbal Fernández dijo que le hubiera gustado que lo defendieras más en el programa de la Nata. Mirá, yo... ¿Pues te preguntó o no te preguntó? Le dije en un momento que un tipo de experiencia, con eso profundo de la provincia, ganó Vidal, y yo le deseo lo mejor, por el bien del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y si soy presidente le voy a ayudar como nadie, porque conozco muy bien lo que hemos hecho y lo que falta en la provincia, y que necesita la provincia y el acompañamiento de la Nación. Se tiene que ir, la verdad que lo hemos retenido más tiempo. Dos cosas, hablaste con Massa por teléfono. Hablé otra vez con él, le dije, Sergio, me pareció interesante, muchas cosas que vos interpretaste las demandas de la gente, y yo quiero que sepas que me voy a esforzar y comprometerme a bajar ganancias, al 82% móvil, a sacar retenciones, y a tolerancia cero contra el narcotráfico. Me parece bien, me dijo. Bien. Y así estamos, como con cada uno de los votantes de todas las fuerzas políticas, les voy a decir, mire, no sé qué a los candidatos, yo estoy seguro que estoy mucho más cerca, por eso hay tanto indeciso que le toca a los órganos. Podría volver, pero podría volver la semana. No te quiero presionar, pero Macri cuando se iba en último reportaje me ofreció un cargo. No, yo no quiero que te sientas presionado. Canal 6 te ofrece L, Daniel. Te digo una cosa, me ofreció un cargo, vos manejaste, fíjate. Un abrazo. Toma presidente, vos no estás para cargo menor. Un aplauso, un buen humor, impresionante.